Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio otro cito de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no lo quiera es hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Dios Hombre no sé que en el cielo El viento desdibujó Y solo por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa Llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta